muy bien y en este vídeo estoy de vuelta con ultimex en un episodio de esta serie de minecraft comods y si no lo visteis en anterior episodio os recomendaría verlo porque como podéis ver puedo volar sin escoba y sin nada estando en su rival sí eso gracias a que gracias a esto chavos le metimos aquí el flight y ahora puedo volar tranquilamente por aquí eso es una maldita locura así que está muy pero que muy bien vamos a dormir porque ya sabéis que hicimos más cosillas aparte de sólo esta esta perro vale está esta gema o lo como quieras llamarlo hicimos alguna que otra cosilla más y está investigando qué cosa hicimos hicimos esto un tul sul vale como veis por aquí vamos a mirar por aquí tú 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 no me acuerdo dónde era había aquí aquí tenemos el sulsel que podríamos hacer cosas de estas a ver si hacemos así bueno pues igual era así eso como veis podríamos crear diferentes esto con con juez con nueva salida de nombre con con almas con almas vale pues creo estar aquí ya sabéis que no sabía cómo funcionar y demás como veis no he hecho gran cosa fuera de cámara se estaba preparando algunas cosillas pero no en este mundo estaba haciendo pruebas y he descubierto cómo se puede utilizar subir el nivel o como lo queráis llamar y eso es lo que vamos a hacer en este episodio vamos a guardar las cosillas por aquí rápidamente en un momento que no veis que no tardará manejar los polvillos estos que van aquí en la casita de la caja estaría abajo y ya está y como veis ya lo tengo terminado esto como veis aún no he hecho nada porque no estaba en este mundo estaba haciendo pruebas en otra cosa para eso está petado por lo mismo aquí y ya está vale cómo se sube de nivel esto ya sabéis que probamos a ir a matar a un enemigo vamos a pegar a un enemigo con esto y no lo conseguía que hay que hacer bien esto de aquí como es yo hice yo lo hice con si no me equivoco tenemos aquí a las gemas si no me equivoco creo que lo hice con una de esqueleto una de zombie una de creeper y la otra de vaca puede ser no estoy seguro vale porque digo eso como veis ahí pone elements monster fire skills más 10 de durabilidad menos speed más daño a melee menos mágico y menos protección bien pues habrá diferentes vamos a coger esto por ejemplo y habría que ver por ejemplo está pone ver un fauna aquí wine fauna aquí fauna wine aquí fauna earth no se habría que buscar cuáles son las mejores por ejemplo vamos a coger es que gallina no quiero coger este este vamos a coger alguno así un esqueleto también venga y el creeper por ejemplo sin más para saber que me sale de diferente vale vamos a probar y a ver si sale algo diferente como veis sale otro color claramente y ahora ponía aquí más 5 menos 7 más 18 menos 10 y más 5 es un parecido no como veis este tiene más 18 de ml de daño este duraría más más 10 por ciento este 5 este tiene un poquito menos de esto y la protección es lo importante para mí la protección es bastante importante porque porque estas cosillas nos hay que subir el nivel sin tú lo pones aquí con un arma y se te añade y como veis ahí pues pone a p 50 50 al level 1 y hay que subir de nivel las herramientas la cosa es que no sé si esto también así también está bien por eso digo que habría que investigar bastante acerca de este tema para saber cuáles son mejores yo de momento como esta espada no va a ser mi espada futura pues lo voy a añadir a esta espada para ir subiendo el nivel porque creo que añade como se dice se añade no me va a salir el nombre lo siento como se añade como siete encantamientos o alguna habilidad alguna cosilla vale pues por eso vamos a probar no sin antes antes de irnos a probar vamos a ver si nos ha tocado una gema no nos ha tocado este es que busco para hacer la espada la madura no la espada el arco y el pico seguramente que lo haga con el onyx así que vamos a descargar todo esto que no me sirve para nada vale vamos a descargar todo esto vamos a ponerlo otra vez y nos vamos a ir a subir el nivel nuestra queridísima espada en este episodio vamos a subir del nivel esta super espada porque bueno ya que lo tenemos hasta que no consiga las las gemas necesarias para hacer otras para otro pico otro nuestros onyx no el arco nos falta el arco ya tenemos pero eso tendría que investigar fuera de cámaras a no sé que vosotros sepáis si lo sabéis pues oye mejor pero tendría que investigar fuera de cámaras a ver qué pues sería mejor porque para madura por ejemplo me viene mejor mejor que yo que sé este por ejemplo tiene como yo durabilidad menos más daño pero aquí quiero más daño de la madura no si la madura tiene más durabilidad y más protección suficiente no necesito más entonces tendría que buscar cuál es cuál o sea cuál es el que me daría más protección y más más durabilidad lo demás me da igual entonces pues igual me cuesta un ratillo y ya de pruebas no igual para siete episodios no porque hay que hacer varias pruebas hay que hacer bastantes probillas porque al final tienes que saber qué es cada cosa así que vamos a irnos ya que podemos volar pues vamos a colocar esto así es así y vamos a volar y vamos a ir a una de las torres a matar más enemigos no sé por qué me vivo este libro ahora vamos aquí vamos a matar enemigos para subir la espada de nivel para que veáis cómo funciona porque tiene que estar muy pero que mucho subir el nivel yo no sabía que se subía si he hecho pruebas en otro mundo por supuesto y he descubierto que es así también me pegué un buen rato cómo se sube este nivel a no sé no se empecé a golpear yo y si se añade la espada y de repente veo que tiene niveles y anda pues entonces este modo tiene bastante más cosillas de los que esperaba porque claro entre que hay que subir el nivel de más realmente tenemos la raja de esqueletos que podría tranquilamente me puedo pegar aquí para que veáis no mató dos enemigos tenía 0% de experiencia ahora tiene 16 un bonito es creo que matando cualquier enemigo pues podría subir de experiencia aquí pues me podría pegar aquí un buen rato con los zombies vale así sin más pero podría quedar aquí con el espon de zombies y ya está lo voy a hacer no creo porque tarda mucho en salir si te radian menos pues igual podría subir y no iremos a la granja de esqueletos que la granja de esqueletos aparecen bastante ahora ya no quiero hay algo invisible tío vale matamos así matamos así pues me puedo quedar aquí un buen rato y farmeando experiencia ahora tengo 87 de 2 cuenta claro cuántos niveles se le puede subir esto es la pregunta lo que sí que probó es a la espada al arco creo que es lo mismo la que no probó pero supongo que el arco sea igual que la espada matar enemigos el pico explicando vales a eso lo tengo que decir si lo añado a un pico tengo que picar para subir el nivel y luego vas a ver antes con todo lo que hemos picado pues habría sido mejor pero lo que se me ha ocurrido es ir al nether como el nether 6 que se pica estos bloques me como explicó no pues en el de esto pues voy voy al nether donde está el enemigo no sé si lo ha matado creo que si voy al nether se pica todo rápido entonces ahí podría subir el pico de nivel una bestialidad pero ahora mismo estoy en las mismas necesito saber qué cosas me da que o sea me gustaría saber qué me da pues más protección o más nostal o más lo otro a eso tengo que hacer muchas pruebas porque tengo que coger todas las gemas y probar porque se pueden hacer mezclas entonces no sé que mirar cuál me da para armadura sobre todo protección para tener más protección para ser inmortal es que si soy casi ahora mismo inmortal es muchísimo chaval cuando subo nivel va a salir un mensajito de no os preocupéis que cuando subo nivel la espada un mensaje un mensajito como veis tenemos 153 es un poco lento sí vaya es un poco lentigo pero bueno que matamos los enemigos de un golpe como digo esto es eso ya los iré subiendo también para cámaras cuando descubramos cuál es el topo vale cuando descubramos cuál es el mejor esto para añadirse una espada lo subiré fuera de cámaras claramente no voy a estar aquí 20 años es una granja tranquilamente enemigos y está así que es verdad que tengo activado el esto y voy muy rápido vaya me he caído no pasa nada vaya se ha caído aquí todos los zombies ahora los zombies los quiero matar me viene bien pero como podemos ir volando pues no pasa nada y es que toma toma ha subido nivel no es focus 1 que quiere decir encantamiento no sé si hago ese pocos 1 no sé qué es eso no sé si hace más daño o no sé entonces no sé si eso es totalmente aleatorio o qué pero con el focus oye pues igual haya un encantamiento que sea fuerza y por tanto lo que sea y entonces me toma fuerza o no sé no sé no lo llevo y esto también perfecto para mí vienes toma y toma vale perfecto pero como es pues eso lo que quiero hacer bueno ya hemos visto que es fácil descubrir hasta donde ha ido también para descubrir cuáles son las buenas vale cuáles son las mejores para 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 añadirlo a la espada al pico a la madura y todo y como digo para la madura buscaré algunas que me den más protección y durabilidad si puede ser no importa mucho porque lo puedo reparar tranquilamente en cuanto voy a la zona de las gemas se me repara porque la energía de caos me lo repara todo vale me da puede esto vamos a matarlo rápido vale no es útil se ha muerto solo día el zombi que puedo ir a donde quiera y me no y se muere tío y si se muere creo que así no me da experiencia esto vale ha salido ya el bicho vamos a ir a por él seguro que puedo volar entonces pues ha sido estrictado en serio se recupera la vida no sé si lo voy a poder matar voy a volar porque no sé si lo puedo matar entonces igual si lo voy a ir con el arco no no lo puedo matar es inmortal así que vamos a coger todo lo que puedo aquí no me meteré petado no hay problema vamos a quitar cosas está fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera vale y ahora si puedo recoger todo esto pibibibibibim bien bien bill amantito de mentitos amantitos ahí está y aquí te quedas majo no te puedo matar estoy fuerte aunque no sé que lo puedo matar sí perdón claro le baja la vida vale y luego se recupera la vida más sí vale vale me suelto cosillas vamos a bajar el cofre de aquí abajo a ver que había y esto me lo llevo Dejamos las patatitas Dejamos esto Me llevo Una franita de oro Y estas lámparas También las llevo Venga Que puedo dejar Eh Tres flechitas No No pasa nada A ver ¿Cuánto tiene esto ahora? Tenemos 486 Bueno, no está mal No está mal No está mal No está nada mal ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a por otra A por otra torre Ya que hay muchas torres Vamos a ir a por otra que está, ¿no? Vamos a subir el nivel esto Ahora podríamos hacer pruebas A ver cuál me da mejor Y cuál menos Y tal Pero Igual alguna probilla Podemos hacer Pero no sé Va a ser Un trabajo bastante duro Porque va a ser Estar un buen rato Probando diferentes Vale, guardamos todo esto así Ya está Yo tengo otra herramienta Limpio Es que lo bueno Que puedo volar Voy a toda leche No, ahora no No me gusta Las aañas No se las odio, tío Toma Y toma Vaya, me ha envenenado O sea que soy morta Como veis Tengo regeneración infinita O sea Y además A estas gemas Les puedo meter regeneración Imaginaos Todo lo que puedo hacer Vale Vamos a seguir matando O sea Yo necesito matar Con esto Para solo Para subir el nivel Y como digo Me puedo pegar aquí Media hora Vale En esa media hora Conseguiré un montón De experiencia Pero no quiero Que estéis aquí Viendo como estoy aquí Venga Que salga un fan Venga Vim, bam Vim, bam Solo quería mostraros Cómo funciona esto Y si eso Pues yo fuera de cámaras Lo puedo hacer Porque es fuera de cámaras Oye Y no vais a estar Cinco años Viéndome Hacer esto ¿Sabéis? Porque es muy aburrido Esperar que salga un esqueleto Venga, matarlo Y hasta que salga otro Venga, matarlo Esperar que no se Venga Pues como es un poquito aburrido Lo haré fuera de cámaras Y eso Porque tengo curiosidad Hasta que el nivel es el máximo No No es muerto, ¿no? Vale Vale Tengo curiosidad Para saber cuál es el nivel máximo Y demás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé Lo iré viendo Y ahora vamos a hacer alguna pruebilla A ver si Descubrimos cuál es más protección Vale Me lo quedo aquí Ya está Piqui, piqui Venga Venga Ole Eh, eh, eh Ole Uy Uy, uy, uy Vale Bueno Mientras que voy haciendo esto Como no es muy complicado Estoy bastante tranquilo Eh, os quería comentar Ya sabéis que voy a hacer otra serie Cuando acabe esta Eh, de Minecraft Vale, ya lo dije Estoy preparándola Bien, eh Esa serie Eh, yo creo que ya lo comenté Pero pues al caso lo comento ahora Eh Bueno, también No os habéis fijado Pero aquí hay una barrita azul Que es como, no sé La experiencia La etiqueta me sirve muy bien, eh Para poner los nombres a los Lirios de los ríos Eso Que me voy por las armas A ver Eh, que Eh, ya sabéis que iba a hacer otra serie Y en esa serie Ya dije que no iba a grabar media hora Y subir la media hora Sino que iba a pegarme Pues, oye, no sé 40 minutos jugando, ¿no? O lo que sea Una hora Una hora y media jugando Y que luego eso lo iba a editar Y lo iba a subir Vale, eh Espérate Vamos a limpiar el inventario Y que luego eso Pues lo iba a subir Eh, pues bien Estoy tardando un ratillo Porque, o sea No sé si podré Tener, ¿cómo se dice? Una Eh, como joder Eh, una actividad Y esto Porque, claro Ya no va a ser solo grabar media hora Y subir esa media hora Si no voy a estar grabando Una hora y media Una hora, dos horas No sé No sé cuánto tiempo estaré grabando Estaré un buen rato grabando Y claro Pues luego eso Mal Porque No sé si me Luego lo tengo que editar Y Entonces igual No sé si podré Con todo Vale Yo intentaré Tener una actividad Y subirlo Pues cada post-10 Como ahora y demás Pero no prometo nada Yo lo intentaré Eso lo digo en serio Que yo lo voy a intentar Si lo consigo Pues guay Si no lo consigo Pues oye Es lo que hay, ¿no? Bueno, vamos a meter esto aquí Vamos a dejar cosillas Y bueno, también El tema de miniaturas Claro ¿Por qué voy a tardar mucho En subir esos vídeos? Igual Porque las miniaturas No quiero hacer como estas Que es una captura de pantalla Y tal, tal, tal Sino quiero hacerlas en 3D Entonces llevo Llevo no sé cuánto tiempo Llevo no sé si Dos semanas O algo así Mirando muy bien Cómo hacer esas miniaturas Llevo O sea, es más Ya sé más o menos Qué mods voy a meter Pues Esos mods Ya los estoy haciendo en 3D ¿Vale? O sea Es una locura O sea, estoy currándome Lo bastante Espero que luego Lo agarrezcáis No, pero en serio Me lo estoy currando bastante Y le estoy metiendo Bastante cañita Entonces no sé si luego Podré Pues con todo Esto lo vamos a tirar Esto también lo voy a tirar Tu, 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 tu La inauguró aquí Pues eso Entonces, no sé Espero que pueda Pero las miniaturas en 3D Cuesta bastante en hacer, ¿eh? O sea, os estoy diciendo en serio Que se me pega un buen rato Haciéndolo en cada una de estas Porque, claro Estoy haciendo Venga, voy a O sea, puedo adelantar trabajo Lo que estoy haciendo es Vale, pues Quiero hacer O sea, voy a hacer Yo qué sé Voy a meter este mod Este mod Tiene este bloque O este Lo que sea, ¿no? Es como vamos a decir Este Ahí tengo mods Por ejemplo Que añaden La incubadora Tengo que hacer eso en 3D ¿Vale? Eso es fácil Eso es fácil Porque es una incubadora Es un bloque Es un cubo Pero si quiero hacer Por ejemplo La cabeza esta Es un poquito más complicado Porque como veis Tiene un bloque Otro bloque Tiene la cara Tiene el hocico O que quiero hacer Por ejemplo Vamos a venir para aquí abajo Esto es de ahí Que veis Tiene la parte de abajo Tiene el medio Que es una placa Tiene eso de los lados Tiene el aro de ahí arriba Es más complicado Esas cosas Entonces pues Hay vídeos que me van a costar Hacer más lembritos Y otros menos Por eso ya estoy Haciendo Estoy ya practicando Estoy haciendo ya Un montón de cosas Y espero que me dé tiempo Pues para hacer todo Pero no prometo nada Intentaré subir vídeo Como digo No diario No voy a subir vídeo diario Porque ahora no lo subo En ese momento Tampoco lo voy a subir Pero si puedo Como mantenerlo Día sí, día no Día sí, día no Ese es mi plan Lo conseguiré Tengo dos días Tengo dos días Pero Lo intentaré Yo creo que si me esfuerzo Yo creo que puedo hacerlo Pero no prometo nada O sea Yo la serie estoy preparando Que luego no la hago Y estoy dedicándole muchas horas A una cosa Que luego igual no hago Puede ser Puede ser Pero estoy metiéndole caña Para ir Agilizando la cabeza Vamos a decir Para que ya la cabeza Vaya diciendo Vale Se identifica cómo hacer esto Y cómo hacer lo otro Y cómo hacer lo otro Pues eso Estoy ahí a tope Para que lo sepáis Si veis que Subo estoy un poquito más Con estos vídeos Igual estoy un poquito más Apartado Es por eso Tendría que hacer dos Necesito hierro Ahora vamos a por hierro y demás Necesito esto No Con esto se puede hacer Vale Vamos a ir a por hierro A por cristal Vale sí Vamos a hacer ya las dos incubadoras Pero eso Igual veis que ahora En los vídeos Estoy un poquito más cansado Pero lo que sea Es porque le estoy metiendo caña Eso eh No es broma Que le estoy metiendo caña Para cuando empiece la serie Ya tener un montón de cosas ¿Vale? O sea Si ya tengo Si quiero hacer esto Ya tengo los bloques Que quiero Ya lo tengo Que quiero esto Ya lo tengo ¿Veis? Pues me estoy metiendo Bastante cañita Vale Una y dos Vale Vamos a dejar por aquí All the arrows Dejamos esto por acá También Aquí Eh Tu 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 Un cubo así que me lo puedo llevar Y el otro lo voy a dejar abajo Por si acaso se rompe otra vez la máquina Para tenerlo Entonces cogemos esta agüita Eh Vale Dejamos aquí un cubito de agua O un cubito vacío Perdón Y vamos a colocar Los incubadores Luego igual ponemos algún dinosaurio No sé Ahora podríamos hacer alguna construcción de dinosaurios Podría ser bien Vamos a poner más gemitas claramente A hacer A ver si consigo echar la super espada Dentro de poco Esto me viene bien Me lo quedo Vale Vamos a venir por aquí Metemos la espadinha Eh 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 Aquí parece que Que hacía yo ¿Dónde está la espadinha? Luego no sé para qué sirve esto No lo investigo Porque no lo investigo No sé qué leches es esto Es que pone aquí crafting material No sé qué No sé para qué sirve esto No sé si es que hay que ponerle la espada No sé si hay que hacer alguna cosilla Se podría mirar Ya lo miraré fuera de cámaras Como tampoco he mirado los tokens Eso lo digo desde ya El bloqueo del tono Lo voy a tirar No he mirado los tokens Así que ya los miraré En otro momento Por si ahora estoy Ya veis Estoy a tope O sea No paro No paro No paro Vale Vamos a coger también esto de aquí Y vamos a mirar si ha salido alguna de esto No 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 ha salido ninguna Tócate las narices tú Uuuuh Por fin Una de Onix Yo creo que es la primera de Onix que conseguimos ¿Verdad? Es la primera de Onix que conseguimos Esto lo voy a tirar fuera La primera SSS de Onix que conseguimos Para la espada necesito 2 Para el pico necesito 3 Por lo menos Con 5 Y podríamos hacernos ya super pico Y super espada Y luego claro Tenemos que buscar cuál es El mejor La mejor Joder Las mejores Es que no va a salir Hombre Hoy estoy espeso De cojones A ver La mejor Alma Alma ¿No? O soy Uless Alma creo Estoy haciendo las normales O soy imbécil No no Creo que Tenemos que buscar eso Que vamos a hacer ahora Alguna probilla También vamos a hacer cosas Cuando los dios no se ve Ahora Pero ya poco nos falta La serie Poco nos falta Porque el Toy of the Forest Aún no he mirado Si podemos avanzar o no Luego nos faltaría Matar a Noobis Que no se me olvida No os preocupéis Aún no se me olvida Que hay que matar a Noobis Ya lo mataremos O sea A Noobis dentro de poquito Cuando esté Bueno es que a Noobis Creo que es fácil de matar O sea yo creo que ahora mismo Voy con lo que voy Con los ojos cerrados Y lo puedo matar Pero bueno A ver Podríamos a ver Vamos a hacer Vamos a coger de todo Bueno vamos a coger 4 O algo así Como lo mínimo que necesito Y vamos a hacer previas Ahí pero no se si me sale Si me sale Si Vale 4 de estas 4 de estas 4 de las que tenga Claro Las que no tenga 4 Pues no puedo Estas 4 Vale Vamos a ir poniéndolas así Es que todo el metro Ay tengo aquí flechas tío Tengo aquí demasiadas flechas Debe estar soltando una Así que nada Bueno son estas Esqueleto 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 Porque no se juntan No se Estas dos para hacer pruebas Estas dos para hacer pruebas Estas para hacer pruebas Y estas para hacer pruebas Entonces como ¿Qué pruebas vamos a hacer? Pues vamos a pillar esto Y vamos a poner En la mesa de crafteo Esto en medio Y vamos a poner primero Estas 4 Esto me da por ejemplo Más de durabilidad Más daño a melee Pero yo no quiero Tanto daño a melee Entonces esto de momento Fuera Y es el cual me da Más protección Esto me da Mira Este quita mucho Esto que son Gallinas Las gallinas son muy malas Vale Las gallinas descartan Prácticamente 4 zombies No me da ni protección Si igual No se que enemigos Me pueden dar Estas souls tío No se ni como se consiguen La verdad Esto es malo tío Estas cosillas son malas Solo tengo 2 de estas Entonces pues Por supuesto Si vamos a juntar Con 2 de estas A ver que me sale Mira Ojo Más 10 Más 23 Más 10 Más 23 Espérate que esto Me lo apunto Le voy a sacar Una fotito Con el móvil Un segundito Esto me lo apunto Vale Un poquito Así que tengo que mantener La S Para que se vean las Esto Y quiero sacar una foto Que se vean las estadísticas Esto ya sabéis Yo con un blog Luego me lo apunto todo A ver que me da más cosas Algo que esto Y ya está Por ejemplo Si probamos con 2 de estas Más 20 Pero no me da protección Y si probo con una de estas No Vale Esto fuera Esto descartado ya Vale Es que esto Los cerdos Es que los cerdos No voy a hacer nada Con los cerdos Esto va a ser una basurilla ¿Verdad? Una basurilla No lo sé No sé si esto es una basurilla o no Y tengo 2 de arañas de estas Pues con 2 de arañas de estas Por ejemplo Me da Pero ¿Cuál me da más protección tío? Quiero que me dé protección tío No es que no me dice ¿Cuál me da protección o cuál no? ¿Cuál me da la protección tío? Bueno Hemos hecho una probilla Y ha visto Cuál me da mucho daño ¿Vale? Eso sin más Era una de las cosas De las que quería hacer Es que estas cosas No sé cómo se consiguen Si os digo la verdad Lo tendría que mirar Porque si Si se consiguen fácil Y aquí no me dicen Cómo se consigue Aquí no me dicen Cómo se consigue Pero si conseguiría Algunos guays Igual en el libro Igual hay que matarlo De alguna forma O souls Souls skills Es que esto no Esto Modifica stats Eso es que no te modifica Pero yo quiero saber Mira aquí mira Aquatic Max Mending Vale Level 10 Pero ¿Cuál es el level 1? O sea no sé O sea se puede subir Tanto de nivel ¿Qué dices? Aérea No sé No sé Estas cosas Tenemos que mirar Soy imbécil Soy imbécil No pasa nada Recargamos esto Es mal que tengo aquí Un montón de cosas Recargándome Pero si no Buah Ahora haremos Más cosas con esto A ver Vamos a ir ahora De momento Con los dinosaurios Vamos a ver Qué tal están mis queridos Dinosaurios Y ya está Vamos a hacer así Aquí activamos esto Aquí activamos esto Voy a toda leche Mew Y vuelo Y polo Vale Aquí Ostras Es que aquí ya tengo muchos Y no sabéis Tú tendrás hambre ¿Verdad? Hambre Si tienes un poquito de hambre ¿No? Tú sé que comes esto Así que come 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 Vale Y los demás coméis esto ¿No? Vale Come Come A ver si están contentos Bueno están contentos Están súper contentos Súper contentos Están a tope Chaval ¿Y tú? También Están todos súper contentos Como para no Sabéis Si están aquí Más a gusto que a gusto Son libres Se pueden ir cuando quieran Lo único que tienen que hacer Es escalar Si escalan Ostras Tenía aquí Ostras Como ha crecido este ¿No? Ostras Como ha crecido este Este ha crecido un poquito ¿No? Este ha crecido un poquito demasiado Ostras Como ha crecido este Le tengo que hacer una más grande Tío Como ha crecido eso tú Ostras tú Vamos a hacer aquí otra jaula ahora Más o menos más grande que eso va a ser Ya vemos A ver Tengo aquí los bloques ¿No? Sí 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 Va a ser más grande que esto Realmente ¿Cuántos bloques dejamos en cada uno? Tres Uno Dos Tres Siga ¿Qué justo coincide? Pues vamos a dejar dos Uno Dos Es que dos me parece poco Vamos a dejar un poquito más Así Y todo esto va a ser así Aquí sí que tengo que Me gustaría dejar tres o cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Así Igual es pequeño Esto por ejemplo Lo voy a echar muy para atrás ¿Sabéis? Entonces esto lo voy a hacer así Un poquito así para adentro Un poquito así Igual demasiado ¿No? Igual demasiado Este wejico Aquí se podría poner los comedores Y lo hacemos así ¿Vale? Yo ya sabéis que para construir soy pésimo Pero bueno Yo lo intento Yo lo juro que lo intento Pero soy pésimo construyendo ¿Vale? Y la puerta tiene que ser doble Eso no calcula ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Qué bueno soy Joder Qué bueno soy Qué bueno Bueno soy Wow Perfecto Vale Esto ya iría así Vamos a poner el techo Vamos a cerrar todo esto Y aquí podemos sacar algún dinosaurio ahora Tranquilamente Sí, sí Vamos a sacar algún dinosaurio ahora O sea Estoy, estoy Oye Vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel Chimba 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 Tanta diferencia tiene Luego lo subimos de nivel Ya veis que me faltan dos enemigos O sea Un poquito más de dos enemigos Digo dos por Por decir Vale Ahí Como lo he hecho Para así Vale Sí Tú, 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 tú Sé que no es lo más bonito que vais a hacer en vuestra vida Pero Yo lo intento Os lo digo en serio Que yo lo intento Pero No soy arquitecto Ni soy nada Soy una mierda Vale Pues ahora vamos a poner las vallitas Que no sé si tengo suficientes No Ni para atrás Tengo suficientes No sé si os andan Ni para atrás Vamos a poner todas aquí Ahora voy a poner más Es que hierro estoy sobrado De hierro Así que podemos poner todo A las que queramos Así que no hay problema Eh No, no, no Tío He roto algo que no quería Por tu culpa A ver Déjame Déjame Esto así Esto así Esto así Perfecto Colocamos las que menos lleguen Dormimos Otro zombie Con este zombie creo que subimos de nivel ¿No? 802 Creo que me dan 8 por cada zombie Pero muchos enemigos aparecen Tengo que poner más Linternas de esas Que hacen que no aparezcan los enemigos Tío A 60 bloques O algo así Porque con eso No aparece ningún enemigo por aquí Y así estoy más tranquilo Por los dinosaurios He subido de nivel Focus 2 Ay, no me he fijado El daño que tenía Creo que tenía antes 16 Creo que me han subido Dos de daño, eh Creo que me han subido Dos de daño, tío Vale, vamos a poner enderman Enderman 1, 2 Y 3 golpecillos Wow Wow, wow, wow Mira los enemigos que aparecen aquí Tengo que poner ya Linternitas, tío Vale, vale Uepa 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 Eh, eh Uepa Y huepa Y tú Y pimba Y pimba Hemos conseguido un montón de niveles de experiencia Ahora que lo veo Vamos a volver a casa Ay, si no tengo energía aquí Uh, no tengo energía No la puedo traspasar No la puedo traspasar No pasa nada Tiro esto Y caemos Dormimos Vamos a... Sí Vamos a descarterar otra vez las gemas Vamos a descarterar más Más vallitas Eh, luego igual Eh, vamos ya a 20 y pico minutos Es que tengo cosas que hacer, eh Por eso estoy un poquito Un poquito rapidito Estoy un poquito rapidito Por eso Eh, sí Vamos a mirar las gemas Recargamos El colgante este Ya guardaré los niveles fuera de cámara Es que ahora no voy a ponerme a guardar Vale Vamos a dejar esto fuera Esto fuera Esto fuera Para limpiar un poquito Y vamos a mirar No ha tocado ni una O por lo menos aquí Y aquí Tampoco 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 Como veis es complicado, eh Con las otras ¿Cuántas gemas hicimos? Hicimos un montón Y casi no lo conseguimos La verdad Pero bueno Poco a poco lo conseguimos esto Ya digo como Como he dicho Por de cámaras Intentaré investigar un poquillo A ver cuál me puede dar Mejor protección O mejor cosillas Y ya está Porque si no me va a volver loco buscando Entonces Buscaré Cuáles son las almas Que más me dan Buscaré cómo se consiguen Porque igual es fácil de conseguir Y podemos conseguir De cualquier enemigo Y por ejemplo El enderman Igual es el enderman Que tiene mucha armadura Porque tiene más vida ¿Sabéis? Y el enderman Puedo conseguir más O el dragón Ojo Imaginéis Tendríamos que sacar 20 dragones Para conseguirlo Y dije que quería sacar un dragón Y no lo sacó Voy un poquito Voy un poquito tarde con todo Pero no pasa nada Vamos a meter todo por aquí Esto aquí Esto acáo Esto acáo Esto acáo Vamos a meter esto aquí Para que se rellene Y ya está Vale Pues vamos a volver Con los últimos abrios Vamos a hacer Las vallitas Y creo que ya está Vale Vamos a hacer bastantes vallitas Porque luego en un futuro También necesitaré para más Lo hacemos así Y tocó tú Te tocó un montón Como en un futuro Vamos a hacer muchas más de esas Pues no pasa nada Me tengo que tener aquí Esto de oro De diamante Perdón Perfecto Y si me equivoco Eran las púas Que eran estas de aquí Púas Perfecto Púas Púas Y púas Que yo sigo con la misma duda ¿Los dinosaurios podrán romper Estas cosas? O sea porque leí Como que sí Como que los dinosaurios Pueden romper estas cosas Y claro Si es así Pues me lo van a romper todo Entonces no sé si tendré que poner Los bloques reforzados Aunque no me gustaría Que feo lo he hecho tío O sea es que Que construcción más fea es algo tío Vosotros que seguro que sabéis Construir mejor que yo ¿Cuándo habéis aprendido? Y no me vayáis viendo a Vegetta Que Vegetta no me vale Que yo veo a Vegetta Pero no se me quedan En sus construcciones Así que decirme A quién leches Habéis visto O qué habéis hecho Para aprender Construir lleno Porque mirad Las horrores que hago yo Me he equivocado Años cuando me encaja Así que es verdad Que los años que llevo Nunca he intentado hacer Cosas que vais Nunca Pero Nunca me ha Siempre que he intentado hacer algo Como esta casa No me ha gustado Porque ahora el techo Me queda muy Muy llano No me ha gustado ¿Sabéis? Y luego por aquí No he aprovechado en el espacio Porque está muy mal Pero bueno No pasa nada Ahora vamos a sacar Un par de dinosaurios Terceaptos Es que no sé cuáles Tengo y cuáles no No sé cuáles Tengo y cuáles no Y cuál es acuático Es que acuáticos Serán estos ¿no? Vamos a sacar un Este Es que Como se me muera Así tomo repetido Vamos a ver si lo tengo repet Este no lo tengo repet Pues sí Es un Liople Liople Si hay uno de esos Mosasauria Alilimus Terceaptos Aquí no tengo ninguno Aquí Tengo uno más de estos Si no Este no me fío Plesiosaurios Plesiosaurios Tenemos aquí un Plesiosaurios ¿No? Mosasaurio Me he liado Plesiosaurios Ahora Vamos a sacar Plesiosaurios Ya que lo tengo repetido Pues si falla Pues ya lo tengo Plesiosaurios de salto Tiranosaurios Creo que lo tengo Tiranosaurios Huevo cultivado De Confusonil No sé qué es eso Pero ya que estamos Vamos a poner Pues cuatro ADN Es medio igual que cuatro Vamos a poner este 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 Y Aquí tengo alguno ¿No? Y este Ahora Ponemos los cuatro Y ya está Piki piki Si falla No pasa nada Uy si tengo aquí uno El cipiti Cipiti No sé Ya se me olvidaron Los nombres Y tú Aquí abajo También Guardamos esto aquí Como veis Como los niños Estén un poquito Vale Y ya tenemos los dos Necesito un bloquecillo Estos mismos Sacamos esto Por si falla Ya sabéis que suele fallar Entonces se queda un enemigo Y vamos a venir aquí Vamos a sacar Estos dos Tiranosaurios Vamos a ver si nos ha tocado Alguna gema Y terminaremos el episodio Vale Sacamos este por aquí Este es instantáneo Os lo digo Este ya Alimentador 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 Vale Tenemos que traer comida Vamos a por comida Mientras que sale ese Necesitamos Vamos a coger de los dos Vamos a coger cultivos Tengo que tener aquí Semillas de sobra Vamos a coger esto 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 Y esto Y esto Y vamos a coger algo de carne Que como digo Tengo que empezar a matar vacas Para Si ahora con las vacas Puedo conseguir un montón de experiencia Y todo Tengo aquí carne O me la gasté toda De toda Y aquí cuánto tengo 30 de estos sin cocinar Sin cocinar comerán Bueno Tengo aquí 61 de estos Vale Vamos a cocinar esto De mientras Tengo aquí cosas cocinadas Ni me acordaba Ni me acordaba Que tenía aquí cosas Para cocinar Todo esto Lo ordenaré No os preocupéis No me voy a poner A la hora de ordenarlos Vale Pues vamos a ir Y ya está Meto unos chuletones De estos Y ya está Llegamos en un momento Que he visto aquí A ver Qué susto ¿Cómo se aparece aquí? Vale Tengo que poner alguna cosilla Para que no aparezcan los enemigos Vamos a quitar aquí una antorcha Ya que hay aquí tres Vamos a quitar una de estas Y la colocamos Solo para que no aparezcan enemigos La colocamos aquí Y ahora Ya buscaría algo Vale ¿Tú cómo vas? Tengo tu cuatro por ciento ya Vamos a meter esto Y esto Oh sí que sube Sí, 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 sí Las semillas como veis Sube muy, 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 muy poquito Pero no pasa nada Vamos a meter también Un filetito de estos Así Bueno, vamos a meter estos Y ya está Vale Tú estás a puntito, ¿no? Sí, 64% Este es instantáneo Por eso estoy tardando un poquito Porque quiero que haya comida Porque si es instantáneo Y me voy a comer todo Paso Pues prefiero que esté todo Esto es aquí Sí Es que no sé comer a esto Pescado Por lo menos ya hay bastante Vale, metemos esas de cuatro semillas más Venga, 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 venga Venga, venga Oye, que vamos a obtener otro Espérate He sacado uno que no quería, ¿verdad? Me he guardado O sea, he sacado el citipati Y quería sacar el otro Quería sacar el otro Citipati ya tenemos El otro creo que no Vamos a ir a por el otro Vamos a poner el otro Que creo que el otro no lo tengo Vale ¿Cuál era el otro? No sé si lo he guardado aquí ¿Dónde lo he guardado? Porque citipati no hemos dicho, ¿no? ¿Cuál habíamos dicho? ¿Tiene un sobrius, no? ¿Cuál habíamos dicho? No me acuerdo ¿Cuál habíamos dicho? Es que tengo aquí Uno repetido Este habíamos dicho ¿Tiene un sobrius, no? No habíamos dicho Oye, ¿cuál habíamos dicho? O no habíamos dicho ninguno Este quería coger este, ¿no? Aunque este va a volar Y se me puede escapar Pero bueno No, vamos a sacar este Vamos a sacar este Sí, 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 sí ¿Por qué? No lo sé Me a veces Igual lo tengo aquí el inventario Y me he perdido, ¿no? Vale Pues vamos a saltar un poquito más Pero bueno Pero bueno Ya he visto cómo se sube la espada de nivel Si tengo tiempo Repito Si tengo tiempo Porque como he dicho Ostras Tengo que hacer algo aquí Espada, espada, espada Tengo que hacer aquí y algo, ¿eh? Para el siguiente episodio Vamos a colocar Más iluminación Los farolillos esos Que te eliminan los enemigos Vale, vamos a quitar esto Ah, cómo ha crecido ese ya Tenemos que hacer ahí uno grande Y meter ahí todos los grandes, ¿eh? Porque si no, no lo damos Metemos esto aquí Y Ostras, qué huevillo pequeño Uy, qué bonito Es que si le das la ternura Ostras, qué bonito Qué pequeñito es Metemos estos 15 Y metemos las zanahorillitas Y ya está Están la comida en bajo Pero bueno Ya cultivaré o lo que sea Como tengo vacas Y eso Veo Ostras, si está puto Bueno, faltan mil de experiencia Para subirlo, ¿eh? Properties No poner properties ninguno Porque no tiene No le hemos metido Ni una gema Atocha Ah, mira Me da damage Más 8% O sea, esto tenía 15 Ahora ha subido 18 Mucho sube Mucho, mucho, mucho A ver, es que no le sube más Bueno Como ya tengo mucho Vamos a sacar este dinosaurio Este no es acuático Este come pescado Me cago en tu vida Este come pescado Pero no es acuático este Se morirá Si no lo meto Come, 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 come Come, 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 come Creo que tengo Y también vamos a coger un hueso Un palo Sí, un hueso y un palo Vamos a pillar Porque no sé cómo se le mandará el otro Vale Eh, palos no tengo Da igual, crafteamos Vale, tengo aquí, antochas Vamos a colocar estas antochas Las coloco por encima Y un hueso, un hueso, 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 hueso Hueso, 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 hueso Aquí Vale, vamos para allá otra vez Rábilamente Velozmente En un momentito Ahí, concha de nutilus Se me ha olvidado De momento no ha fallado esto, ¿eh? Vale aquí tengo que tener una concha seguro aquí sólo uno y lo pesca para tener más pescados o vamos a más torres eso también es buena para subir el nivel de espada y conseguimos ahí eso vamos a colocar rápidamente las antorchas por aquí alrededor tiki 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 vamos a colocar una por aquí dentro y otra que en medio aquí ala tú cómo vas ochenta y ocho por ciento ochenta y ocho por ciento como le mandaré a éste esto no lo tengo que hacer los cambios que vamos a hacer ahora en el momento que es tirar eso sí ya está esto es muy feo esto es muy feo se lo habría hecho un poquito antes igual mejor pero bueno tenemos que plantar más árboles de éstos no que ha salido ya no qué monada vale es hembra no es mío porque no le doy de comer entonces le tendría que dar de comer ahora es mío ahora es mío ahora es mío con un hueso es que qué bueno soy chaval con un hueso quieto guau qué bonito qué monada tío qué ruiditos hace tú qué monada es que no se ve no se ve nada el dinosaurio le parece que me siga ven aquí un momentito estoy dando vueltas siguiéndote quiero que te ponga salud de éste ven aquí un poquito más un poquito que no se te va a ver cuando vueltas quieto vale vamos a ponernos así y así se ve y se le ve no no es que no se les va a ver ahí vale a ver si puedo hacer así no es que les voy a quitar la la miniatura va a ser algo así ya está con los dos dinosaurios y las super están subiendo de nivel la espada un purgando la espada o algo así se va a llamar no sé no sea así pero bueno voy a terminar por aquí este episodio porque yo creo que ya yo no creo que hay nada más que hacer por ahora es bueno vamos a mirar las gemas antes de irme y así ya pues en el 7 episodio las preparo ha sido que alguna ninguna estáis viendo y por aquí una una bien tenemos para la super espada tenemos ya para super para pero no voy a hacer nada hasta que no tengamos alguna más me voy a callar porque ya pero que llevamos casi 40 minutos así que espero es hasta la próxima adiós